La voz de Fernando Ortiz Proal Aquí lo tienen y siempre los jueves es un lujo platicar con él porque nos da, ya lo sabemos, una visión muy clara de lo que pasa en los escenarios nacionales. ¿Cómo estás Fernando? Estimado Ángel, muy bien, gracias con la entrada de Wake Me Up Before You Go, ¿a quién se la dedicamos? Híjole, no sé, hermano. Hay varios a los que están ahí en las complacencias. Hay varios ahorita, en el 24, ¿no? Con lo que viene. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Ángel, un placer estar aquí contigo. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire. Hay un montón de cosas bien interesantes en torno a estos acontecimientos derivados de la marcha en defensa del INE que tuvo lugar hace unos días. El primero es cómo las cosas parece que ahora son al revés. Si tú recuerdas Ángel, en la política tradicional, cuando se mostraba el músculo, cuando se hacían las concentraciones, era el final de las campañas. En el cierre de campaña era donde hay que llenar. Y el que llenaba el estadio más grande o el auditorio más grande o la plaza más grande, pues era el que parecía que iba a ganar. Hay que mostrar el músculo al final, ¿no? O sea, es la conclusión. Ahora parece que es al revés. Ahora está empezando el proceso electoral del 2024 con una confrontación de músculo, ¿no? De haber quien moviliza más personas. Y eso no deja de ser interesante porque anticipa que, bueno, pues van a ser meses álgidos y sobre todo los meses electorales, propiamente dicho, ya que llegue el 2024. El 2024 van a ser sumamente interesantes. Y además se confrontan, Ángel, como lo comentábamos hace un rato, es evidente que el presidente se siente cómodo en la calle. Lo de él es la calle o las mañaneras, ¿no? Decíamos que no hay, como que no hay punto medio, ¿no? No le gustan los eventos. Va regañadientes a los eventos de protocolo y a los eventos de la política tradicional. La comida de ayer con los expresidentes y con el señor Slim seguramente ha de haber sido un suplicio para él porque ahí no le gusta estar, ¿no? Sí, o puede que esas no le duelan tanto, le gusta la parte social, ¿no? Pero el evento tradicional, ¿te acuerdas? Esos que había, recuerdo el famoso Salón López Mateos de la Casa Presidencial de Los Pinos, ¿no? Y ahí estaba el evento y iban y venían todos los días. Había contacto con distintas instituciones y había mensajes y todo. ¿Esos no le gustan? No, esos no. Esos no le gustan. De plano no le gustan, ¿no? No, la calle sí. Y como tú bien decías, yo creo que él sí se sintió agraviado, sintió una afrenta por la dimensión que alcanzó la marcha del domingo pasado y quiere ahora reaccionar. Está haciendo un berrinche y hablando de la cola, para que no se vaya a confundir, por ahí hay un articulista que hoy publica, yo la tengo más grande, ¿no? Sí. O sea, y ahora van a ver que yo hago una marcha más grande, ¿no? La podrá hacer, pues probablemente sí, ¿no? Su base social es una base social más proclive a esta clase de concentraciones. Están más entrenados en salir a marchar, entonces. Así es. Además, son gobierno y se sabe que cuando eres gobierno, pues tienes capacidad de movilización. La organización siempre ha existido y siempre se ha ejercido y seguramente se va a ejercer y vamos a entrar a ese debate de que los de hace unos días eran manipulados y los que vengan ahora el 27 van a ser acarreados y yo tengo la razón y tú no la tienes y así estamos, ¿no? Que es delicado que continúe el ambiente de confrontación, que no podamos salir de esta permanente sensación de estar en campaña, tú lo decías también, Ángel, pareciera que en este país las campañas duran cinco años y medio. Sí. ¿No? O sea, ya. Sí, sí, ahora ya estamos todo el tiempo en esa dinámica, tú lo he platicado también hace unos días en alguna de nuestras conversaciones, efectivamente, pues ya díganme en qué momento, qué domingo me toca salir a votar porque parece que efectivamente estamos en campaña y el gran candidato se llama Andrés Manuel Sobrador. Y no hay reposo, no hay reposo. Políticamente hablando, es interesante también que la oposición a Andrés Manuel López Obrador le ha ido perdiendo el miedo a Andrés Manuel López Obrador. Es verdad. Y hoy es más frontal, hoy es más directa, hoy es más la gente que no le da miedo o no siente que vaya a haber ningún tipo de afectación o consecuencia por manifestar abierta y radicalmente su oposición al presidente de la república y pasa en los medios y pasa en la calle. Y eso es interesante también. Hay que tener cuidado porque se está volviendo esto una confrontación del presidente contra todos los demás. Y aquí, Ángel, nos preguntamos por qué hay una tan mala operación política en este país. O sea, por qué no existe una operación política eficiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que le vaya quitando problemas en lugar de generárselos. Nos queda claro que el presidente es muy necio y que no escucha. Sí, es una persona secada y él se queda con sus ideas y aún cuando en su círculo interno le den seguramente algunas sugerencias, le ayuden con lecturas, él siempre tiene su lectura personal. Pero además, histórica, tradicionalmente, buena parte, digamos, de esta circunstancia política a la que te refieres, esta operación política, se hacía en la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué creen? El señor que despacha en esa área, allá en Bucareli, usando ahorita bien ocupado, tratando de subir en las encuestas. Y cumpliendo caprichos. Fíjate qué interesante, Ángel. En este país, a lo largo de los sexenios, independientemente de las divisas políticas que han gobernado, ha habido personajes detrás del presidente de la República que han tenido la gran virtud de hacerse escuchar. Porque por ahí hay quien dice es que López Obrador no escucha a nadie. Bueno, es que nadie de su gente cercana ha tenido la habilidad, la capacidad de hacerse escuchar con el presidente. Y desde la época de Carlos Salinas de Gortari con Córdoba Montoya, en su momento Felipe Calderón con Juan Camilo Mourinho, que luego falleció, Ernesto Zedillo, pues, Lievano Sáenz ejerció una influencia importante. Peña, pues, evidentemente... Luis Videgaray con Enrique Peña era el vicepresidente, sino que el presidente de este país. Por ausencia. A lo que voy es que ninguna de las figuras importantes de López Obradorismo ha logrado algo que pareciera como una prueba de fuego esencial para aspirar a ser un estadista, como lograr hacerse escuchar ante el presidente de la República. Pues es que la bronca está en que quienes podríamos suponer que son las figuras más importantes en este momento en el obradorismo, pensemos en Claudia Sheinbaum, pensemos en Marcelo Ebrard, pensemos en Adán Augusto López, pues los tres son corcholatas en este momento y no se quieren pelear con el señor que va a decidir. Ellos están sometidos porque no pueden caer de la gracia porque pierden la candidatura. Pero ahí está también, en este juego, quienes no tienen esas aspiraciones y pudieran haber jugado ese papel de ser una conciencia efectiva en el titular del Ejecutivo Mexicano, que hoy no existe. Hoy el presidente se levanta con un capricho y la respuesta general es sí, señor. Las horas que usted guste, la hora que usted diga, señor presidente. Y hay cosas importantes, por ejemplo, el caso de Ricardo Monreal. No vamos a entrar a ningún juicio de valor si Monreal hace bien, si hace mal, si tiene razón, si no tiene, si lo han tratado bien o mal, ese es otro tema. Lo cierto es que hoy Morena, como partido gobernante, tiene a uno de sus principales detractores como coordinador de su bancada parlamentaria en el Senado de la República. Eso en cualquier administración anterior hubiese sido impensable. O sea, nos está haciendo las contras con recursos, con medios y con senadores de nuestro partido. Y te digo algo, y con inteligencia, porque podrán decir lo que quieran de Ricardo Monreal, pero ese cuate tiene un colmillo y tiene una inteligencia que, pues, digo, ahí está. ¿A dónde ha llegado a pesar de las diversas oposiciones en las que ha entrado en los diversos partidos en los que se ha encontrado? Entonces, sí es un tema, porque a mí me parece también el hecho de que Ricardo Monreal dijo ya estuvo, o sea, ya estuvo que me estén pateando, ya no me voy a dejar. Y los mensajes que han lanzado esta semana son de clara, de leer entre líneas claramente que, es decir, yo ya me harté de ser aquí el payaso de las cachetadas. Pero fíjate, en general, quien dice, oye, ¿por qué no le han dado salida a Monreal de la coordinación parlamentaria en el Senado? Y la justificación de la gente cercana al presidente es que no lo queremos hacer víctima. Bueno, les tenemos una noticia, Ricardo Monreal ya va jugando de víctima un año, ¿eh? Pues sí. O sea, ya lo hicieron víctima. O sea, ya es víctima, pero es una víctima que se promociona con los recursos y con la plataforma de quienes se supone no lo quieren, ¿no? A lo que voy es, Ángel, ¿dónde está el secretario de Gobernación? Bueno, es que haga lo que anda de gira, que anda buscando posicionarse como el primero o si no como la opción B, ahora que están de moda las opciones B. Ahora que la ley está tan de moda. Pero no está haciendo operación política. No está haciendo operación política. Y me parece que ya en este cuarto año de gobierno el presidente empieza a entender que tampoco las cosas pueden ser como él cree que son siempre. Esto de la matización a raíz de la marcha, porque si hizo berrinche, yo también voy a salir para que vean que yo junto más gente y lo que quieran. Pero lo cierto es que mataron la reforma. Es verdad. La reforma constitucional está muerta. La legal yo creo que también son patadas de ahogado el vamos a votar para que aunque perdamos, vean que somos los buenos y los malos. Por Dios, a ver quién ve el canal del Congreso y a quién diablos le interesa cómo se votan los dictámenes en las comisiones y cómo se vota en el pleno cuando no pasa una iniciativa de ley. Por Dios, hombre, estamos en México, ¿no? Viene el Mundial, Ángel, ya empieza el Mundial. Yo no sé en qué están pensando. O sea, ya la gente, ya nos vamos. O sea, de este año ya nos vamos. Empieza el Mundial. Después viene el 12 de diciembre. Arranca lo que se conoce como las vacaciones de Navidad. Y vámonos, ¿eh? Yo les digo que hasta el Mundial va a sufrir con este asunto porque hoy la gente ya está pensando dónde va a comprar las cañas, los tejocotes y las colaciones. Y ojo, ¿eh? Frena había pedido el Zócalo para el 27 desde hace no sé cuánto tiempo. Yo creo que lo prudente es que no vayan, pero pues en este país la prudencia ya no es un valor reconocido en ninguno de sus ámbitos. Cuidado, se están tensando mucho las ligas. Y yo creo, Ángel, que un día se pueden romper. Y eso no le va a convenir a nadie, pero menos a los ciudadanos mexicanos. Tienes toda la razón, Fernando. Bueno, es que hoy es más difícil encontrar en este país prudencia que litio. Cierto, cierto. Y mira que nos cuesta trabajo. Y mira que nos cuesta trabajo. Ya dijeron ahí. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar aquí esta mañana. A ti, Ángel. Excelente jueves. Siempre un gusto saludar a Fernando Ortiz Proal. Son las 7 con 48 ahora. Regreso enseguida contigo. Cierre de Noticias. Cierre de Noticias. Cierre de Noticias.